Música 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 ¡Suscríbete! 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 Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 Marungua rogueta, voy por diez querecha Vi tengo oligas que te sobo coba coa ña Marungua ca chico baña, vi tengo cocharé Era caño la mangana, caray, este soñé Marungua ca genda sobo, bo chico en olera Marungua ca genda sobo, bo chico en olera Marungua ca genda sobo, bo chico en olera Era caño la mangana, caray, este sobo, bo chico en olera Y no había la camo coa ña, Marungua ca genda sobo, bo chico en olera Como te vinaban, tú valenaya, corora Como te vinaban, tú valenaya, corora Vamos Yo soy un sili Yo soy un sili Guagua sobo, mangana, caray, este muñabumba Y no hicieron luego No hicieron? Es un sili Guagua Very good Guagua to roma Es un gromm a Baldwin No, no hicieron De sales Alguien Con jor Tengo cuore, cuore, aquí es el número uno 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 A mandaba Marungu beba si de iré botende A buya no que chulite, bebi de Marungu A buya no que chulite, bebi de Marungu Marungu amona rata e buya va meñete Marungu amona rata e buya va meñete Vita goma ena ea e caña cororia Vita goma ena ea e caña cororia Vita goma ena ea e caña cororia Marungu amona rata e buya Tone 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 Marungu amona rata e buya Marungu amona rata e buya Marungu amona rata e buya Tone 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 T ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.